Música Ahora sí se formó la descarga de los guapos Ahora sí se formó la descarga de los guapos Llegamos con todos los hierros para que bailen sabroso Llegamos con todos los hierros para que bailen sabroso A gozar con los guapos, a bailar con los guapos Ahora sí se formó la descarga de los guapos Ahora sí se formó la descarga de los guapos Llegamos con todos los hierros para que bailen sabroso Llegamos con todos los hierros para que bailen sabroso A gozar con los guapos, a bailar con los guapos A gozar con los guapos, a bailar con los guapos A gozar con los guapos, a bailar con los guapos, a bailar con los guapos Música Llegamos con todos los guapos, a bailar con los guapos Música Y el que no baile es porque no tiene miedo Música 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 Música